Un juez libró una orden de aprehensión contra el diputado local panista Cristian Von Rurich debido a sus vínculos con el cártel inmobiliario de la delegación Benito Juárez. Cristian N. es buscado por agentes del Ministerio Público por su probable participación en el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades cometido como servidor público, además de asociación delictuosa. El denominado cártel inmobiliario en Benito Juárez se dedica a la extorsión y también ha hecho desalojos de forma violenta a viviendas en servicios de algunas empresas constructoras, entre otras. Fue descubierto en julio del 2022 y hasta el momento se conoce que construyeron aproximadamente 800 departamentos y que hay seis funcionarios públicos involucrados. De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, se estima que entre el 2008 y 2022 se construyeron más de 600 pisos de los permitidos en 130 edificios derivados de actos ilegales entre desarrolladores y autoridades. Estos inmuebles habitacionales representan una defraudación de más de 7.142 millones de pesos. La forma de operación del mencionado grupo operado por exfuncionarios implica que estos servidores públicos establezcan un sistema de intercambio de favores por medio de relaciones ilegales con constructoras y desarrolladoras inmobiliarias, empresas fantasma y otorgamiento y gestión de autorizaciones e incluso extorsión a empresarios dentro de la Alcaldía Benito Juárez. Cabe destacar que la Fiscalía también dio a conocer que tres ex servidores públicos relacionados con actos de corrupción en el sector inmobiliario cometido en Benito Juárez fueron detenidos, los cuales son Ismael N., José N. y Alejandro N. De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía, dichas personas posiblemente habrían fungido como prestanombres de otros ex servidores públicos de alto nivel en la misma Alcaldía y todos son acusados de uso ilegal de atribuciones y facultades cometido por un servidor público y asociación delictuosa. Al momento de publicado este vídeo, Ulises Lara, vocero de la Fiscalía Capitalina, solicitó colaboración de la ciudadanía para recabar información que permita conocer la ubicación del panista. Cuéntanos, ¿tú habías escuchado del cártel inmobiliario en Benito Juárez?